Puedes observar a este perrito cortando café en este cafetal que al parecer pues está bastante cargada las plantas de café y es una buena cosecha. Pero lo hermoso de esto es disfrutar el campo. Después de un ardo trabajo en cortar café pues aquí el perrito está cansado y nomás está descansando debajo de ese bonito árbol de café que está cargadito. No solo vemos que el perro corta café sino que también vean este lindo periquito cortando café también disfrutando de este hermoso árbol que vale la pena cortar café en este lugar. Pero así es la vida en el campo, los animales disfrutan más, las personas disfrutan más el campo, lo que es la frescura del aire puro y estar lejos de los ruidos del tráfico o de las muchas cosas que pasan en las ciudades. Y las personas pues pasan muy alegres disfrutando lo que es el corte de café y muchas actividades que se hacen en el campo. Ustedes pueden observar todo el trabajo que se hace. Y así de hermosa es la vida en el campo. Así nos muestra esta chica que su nombre es Sonia. Él nos muestra sus hermosas fincas, su hermoso lugar en el campo y nos muestra las cosechas de sus fincas. Vean ustedes que hermoso vivir en este lugar y ver estos palos de café bien cargados es una belleza. Muchos cortaron café y se emocionaban cuando miraban estos árboles cargaditos de café. Nos emocionábamos porque rapidito llenábamos la tumbilla y nos íbamos felices para la casa con nuestro dinerito. Así que la vida en el campo es hermosa. Para las personas que lo disfrutan, qué bendición. Para los que no la podemos disfrutar, pero solo la podemos ver, pues aquí está una muestra de que vivir en el campo es lo más hermoso que puede existir en el mundo. El pueblo más macho, mueve tu pierna, saca tu son, que viene el ritmo de percusión. El ritmo catracho tiene sabor, se baila en Honduras y El Salvador. De punta a punta por continentes, también se baila en Medio Oriente. El ritmo catracho mueve a la gente.